Hola a todos, este es un vídeo remake, es un vídeo repetido a un tema que ya dediqué en vídeos anteriores, hace ya algunos años y es la medida de los bobinados del transformador del horno microondas. Siempre pues en algún vídeo anterior os he olvidado el comentar algún tema, lo voy a comentar en este. Lo primero de todo, cuando se calienta el transformador del horno microondas, se calienta a un nivel que es ya excesivo, que se dañan los bobinados, es por dos motivos. El primero que tenemos ya dañado, el bobinado del propio transformador. Se nos daña el bobinado de entrada del transformador, por lo tanto el mismo se recalienta. Si veis que ha sacado humo, ese transformador ya no sirve. Y segundo, cuando un transformador del horno microondas ha sacado humo, aparte del propio transformador tenéis otro problema, que puede ser o falta de ventilación, o sea el ventilador no está funcionando del horno, o está el magnetrón dañado, o puede en algún caso estar el condensador, pero bueno, principalmente puede ser el tema de magnetrón. Lo dicho, ante un transformador que saque humo, no tenéis uno, tenéis dos problemas, por lo tanto, evaluad. Si realmente os merece la pena cambiar el transformador, que es un elemento muy caro, y cambiar posiblemente el magnetrón, que será el otro elemento que estará dañado, que también es el otro elemento más caro del horno. Por lo tanto, lo dicho, evaluad si os merece la pena. Pero no me enrollo más con el sistema y vamos a ver las medidas de los bobinados. En el transformador del horno microondas tenemos tres bobinados. Un bobinado primario, que sería el de la parte inferior, el que vemos los dos terminales de entrada, y tenemos dos bobinados secundarios. Un bobinado de baja tensión, que sería el del cable, que estáis viendo, saca muy poquitos voltios, unos 3-4 voltios aproximadamente, y tenemos un bobinado de alta tensión. Ojo, alta tensión, es decir, entre este terminal y la carcasa metálica, ya que el otro hilo del bobinado está unido a la carcasa metálica, pues lo dicho, entre este terminal y la carcasa metálica, la misma va con un baño de barniz para que quede protegida, pero en la parte inferior, donde los tornillos no está protegida, pues si tocáramos entre carcasa metálica y el terminal, tendríamos una descarga de alta tensión mortal. Por lo tanto, mucho, mucho ojo con alimentar el transformador. Yo es una prueba que no os recomiendo. He realizado en otros vídeos la prueba alimentándolo a baja tensión, alimentándolo a 12 voltios, para que veamos cuánto saca la alta, pero alimentarlo directamente a 220 o 110. Y medir, no se os ocurra, porque elimináis, os cargáis el medidor. Os quedáis sin polímetro. Pero bien, vamos a ver solamente las resistencias. Tendemos el polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja que tengáis, en este caso la de 200 ohmios, a fondo de escala, probamos las puntas, obligatorio siempre que ponemos en marcha un polímetro, para asegurarnos de que mide adecuadamente, de que llegue a 0, prácticamente 0, en este caso se queda en 1. Metemos en las puntas de prueba, en los terminales de entrada del transformador, y vemos que tiene aproximadamente 3,5, 3,4 ohmios. En otro caso he medido, y he medido aproximadamente 3,7, que es lo que os tengo apuntado aquí. Medido el primario, vemos que tiene una resistencia muy baja. Medimos el secundario, en los dos terminales que irían al magnetron, o sea, en el conector. Comprobamos, y vemos que tiene una resistencia más baja que el primario, por lo tanto, la tensión que sacará en este secundario, siempre será más baja que la que apliquemos en el primario. Si en el primario aplicamos 220 o 110 voltios, pues en este secundario, debido a que tiene muy poquita resistencia, muy poquitas espiras de hilo, sacaremos una tensión muy baja. Yo os digo que es en torno a 4 o 5 voltios, aproximadamente. Y mediremos el bobinado de alta tensión. Para medir el bobinado de alta tensión, si no tuviéramos capa de barniz, podríamos apoyarnos directamente en la chapa, pero como tiene capa de barniz, pues nos apoyaremos en un lateral, en la rosca, en el agujero de uno de los tornillos, donde veamos el metal al aire. Aquí vemos que la rosca tiene el metal al aire, por lo tanto, apoyamos en ese lateral, tocamos el terminal y vemos que la resistencia del secundario es de 179,6 voltios, aproximadamente lo mismo que os había apuntado. Por lo tanto, si en el primario tenemos 3,7 y en el secundario tenemos 179,181, vemos que es un transformador elevador de tensión, ya que un bobinado tiene menos vueltas que el otro bobinado. Por lo tanto, eleva la tensión. En esta salida tendremos alta tensión. Estas medidas de resistencia, ya digo, tan solo son orientativas. Cuando tengamos un transformador que a los pocos minutos de haberlo conectado, sin carga, sin nada conectado a su salida, solamente alimentado a la entrada, vemos que el mismo se recalienta, empieza a sacar humo, ese transformador está dañado. Tenéis que cambiarlo y evaluar o comprobar el resto de elementos porque posiblemente haya algo más a veriado en el horno. Pues bien, espero que este resumen o esta pequeña recopilación del tema de la resistencia de los bobinados y del transformador os sirva la ayuda, que haya servido de algo esta realización nueva del vídeo. Y nada, un saludo para todos.